¡Cafer, detente! ¡Ven aquí! ¡Te asesinaré, maldita! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Susta mi cabello! ¿Qué hacías con mi padre? Esta tarde en Perdóname. He conocido a Feride por años. Ustedes dos no son buenas personas como ella. Kuneit, ¿qué estás haciendo? Ya no vives aquí, Eilul. Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.